Desde que inició la pandemia, Valley Water en la ciudad de San José cesaron la limpieza de las calles que incluye los campamentos de indigentes. Y ahora algunos de estos están cerca de las escuelas que están por reabrir. Mil alumnos en las escuelas Shepard y Painter podrían ser recibidos por estas carpas al caminar a sus clases. Calles repletas de tiendas de acampar y jeringas usadas. Esto es una situación muy peligrosa cuando las personas tienen que encaminar a sus hijos a la escuela o los niños tienen que caminar a la escuela. Tenemos muchos de ellos que esa es su realidad. La superintendente del distrito escolar Ellen Rock, la doctora Hilaria Bauer y el Franklin McKinley Juan Cruz nos mostraron a los que los estudiantes serían expuestos si las clases empezarían mañana. Y esta fue la escena hace unos meses, un incendio provocado por un campamento cerca de la escuela. Sí, obviamente queremos que las escuelas, los niños que vienen a las escuelas se sientan con la confianza, con la seguridad, de que van a estar cuidados, que no va a haber problemas. La doctora Bauer asegura que el S de San José no recibe por lo general la ayuda que necesitan, pero que esto ya no será tolerado. Por su parte, el alcalde Sam LeCardo quiere que las escuelas abran sus puertas y dice que podría ser tiempo de cambiar las leyes locales, introduciendo una propuesta al Consejo de la Ciudad del Martes. Para presionar al administrador de la ciudad a ser más proactivo alrededor de las escuelas y asegurarse que esos campamentos de personas sin hogar se mantengan lejos de los planteles educativos, dijo el alcalde. Los superintendentes dicen que simpatizan con los indigentes, pero que su prioridad es la seguridad de sus estudiantes. En San José, Damián Trujillo, Noticiero Telemundo 48.